Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de YouTube donde descubriremos la fascinante historia del Grinch. Prepárense para adentrarse en el origen y transformación de este icónico personaje. Comencemos. Adominación y brujería La historia del Grinch Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Adivinación y brujería, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre esta época del año. Hoy, vamos a hablar de uno de los personajes más famosos y queridos de la Navidad, el Grinch. Pero, ¿sabes realmente quién es el Grinch y cómo surgió su historia? Te lo contamos todo en este video. El Grinch es una criatura verde y peluda que vive en una cueva en la cima de una montaña, alejado de Villaquien, un pueblo donde todos los habitantes celebran la Navidad con alegría y entusiasmo. El Grinch odia la Navidad y todo lo que representa, y decide robar todos los regalos, adornos y comida de los Quien para arruinarles la fiesta. Sin embargo, su plan fracasa cuando descubre que los Quien siguen cantando y celebrando, sin importarles lo material. El Grinch se da cuenta entonces de que la Navidad es algo más que regalos y luces, y que lo que realmente importa es el espíritu navideño y el amor. Su corazón, que era dos tallas más pequeño, crece tres veces más, y decide devolver todo lo que robó y unirse a la celebración. La historia del Grinch fue creada por el escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Hazel, más conocido como Doctor Seuss. Seuss fue uno de los autores de libros infantiles más populares y exitosos de todos los tiempos, y creó personajes tan memorables como el gato en el sombrero, el lórax o Horton el elefante. Seuss se inspiró para crear al Grinch en una visita que hizo a una ciudad de Austria en la década de 1950. Allí, vio una torre de iglesia que sobresalía del denso smog, lo que le llevó a imaginar un personaje que odiaba la Navidad y todo lo que representaba. Además, se dice que el propio Seuss se sentía identificado con el Grinch, ya que él también tenía problemas para disfrutar de la Navidad debido a la muerte de su padre y a su divorcio. El libro del Grinch se publicó por primera vez en 1957, y pronto se convirtió en un clásico de la literatura infantil. El personaje del Grinch no siempre fue verde, sino que en la primera edición del libro era de color negro y blanco. Fue en la adaptación animada de 1966 que se le dio su característico tono verde. La película fue dirigida por Chuck Jones, un famoso animador y caricaturista, y contó con la voz de Boris Karloff, un legendario actor de películas de terror, como el narrador y el Grinch. La película se emitió por televisión cada año, y se convirtió en una tradición navideña para muchas generaciones. El Grinch también ha sido adaptado al cine en otras ocasiones, como en el año 2000, con una película protagonizada por Jim Carrey, y en el año 2018, con una película animada por Ordenador. Además, el Grinch ha sido el protagonista de musicales, obras de teatro, videojuegos y todo tipo de productos. El Grinch es, sin duda, uno de los personajes más icónicos y queridos de la Navidad, y su historia nos enseña una lección sobre el verdadero significado de esta época del año. Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que te haya gustado este video sobre la verdadera historia del Grinch. Si te ha gustado, no olvides, darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión sobre el Grinch, o con alguna sugerencia para futuros videos. Nos vemos en el próximo episodio de Curiosidades Navideñas, hasta pronto. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-55-289-563-78. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!